Muy interesante este producto, creo que puede ser muy muy útil esta camioneta para lo que hace a Chevrolet Montana bastante especial. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer y a probar a la nueva Chevrolet Montana. Chevrolet Montana, una pick-up con alma de SUV. Lo he leído y escuchado en múltiples espacios, pero ¿y eso qué significa? Sencillo, SIP esta está montada sobre una plataforma de SUV, la misma de su familiar Chevrolet Tracker. Además, comparte dimensiones con otra familiar. SIP cuenta con mismas dimensiones de la tan querida Chevrolet Captiva, 4.7 metros de largo y alrededor de 1.8 metros de ancho. Y también comparte mismo motor de Chevrolet Tracker, el 1.2 litros turbo de tres cilindros que entrega 130 caballos de potencia y 140 libras-pie de torque, que se conecta a una transmisión automática de 6 velocidades y que entrega la tracción a el eje delantero. Entonces, Chevrolet Montana es una pick-up compacta que entrega la comodidad, seguridad y versatilidad de una SUV, pero además con una caja, siendo entonces aún más útil para ciertos emprendimientos o estilos de vida. Así entonces, la puesta a punto ha sido modificada para aguantar un uso más rudo, trabajo duro y la aventura. Así que en Montana, vamos a la montaña. Y continuemos con números. Según la ficha, entrega un consumo de combustible combinado de alrededor de 19 kilómetros por litro. Tiene una altura libre al suelo de 21 centímetros. Sus rines son de 17 pulgadas en bitono, solo para esta versión. Y hablando de versiones, a México llegan dos versiones. La LT, que es la que ya está disponible, y esta que vemos hoy, que es la RS, su versión con un enfoque más deportivo, que estará disponible a finales de este 2024. Las diferencias entre ambas son básicamente estéticas, ya que comparten mismo tren motriz. Entonces, las diferencias son rines bitono, aquí en RS, parrilla oscurecida, por supuesto emblemas RS, retrovisores oscurecidos, solo en esta versión no traza el cofre, con una toma de aire simulado para brindarle mayor robustez. También molduras alrededor diferentes, como ves por ejemplo aquí esta parte baja que hice Montana, y molduras en negro alrededor de la carrocería. Su precio, desde 510 mil 400 pesos mexicanos, lo que son unos 30 mil dólares americanos aproximadamente al dólar de hoy. Y en cuanto a seguridad, cuenta con 6 bolsas de aire, frenos delanteros de disco de 15 pulgadas, y traseros de tambor con ABS, control de tracción, sistema de monitoreo de presión de llantas, asistente de punto ciego, entre otros. Pero bueno, antes de pasar a su interior, vamos a ver su caja en detalle, porque es justamente esto lo que hace a Chevrolet Montana bastante especial, porque si tenemos características de SUV, y sobre todo en la prueba de manejo también lo van a ver, pero esto la hace especial en cuanto a versatilidad. Tenemos entonces, ahí con la magia del cine te muestro, un largo total hasta el filo de la tapa de la caja de 1.88 metros, y tenemos un ancho en la parte más ancha de 1.30 metros. Eso sí, tengamos en cuenta que en cada uno de los lados vamos a perder en la parte más angosta alrededor de 15 centímetros, así entonces en la parte más angosta tenemos alrededor de un metro de ancho. En cada uno de sus lados tenemos cuatro ganchos de sujeción, para un total de ocho ganchos de sujeción, también tenemos iluminación independiente en cada uno de sus lados, y tenemos también en cada uno de sus lados espacios como para ubicar elementos más pequeños. Adicionalmente tenemos este cobertor, que nos va a permitir proteger los elementos que tenemos en su interior, no solamente de la visual de los demás, del sol, sino también del polvo, de la lluvia quizás, y también nos va a ayudar a tener una mejor aerodinámica, para que esta área fluya mejor el viento y así no tengamos movimientos y turbulencias extrañas en carretera principalmente. Adicionalmente tenemos esto cubierto en plástico y tenemos múltiples molduras que le van a dar versatilidad, quizás como para ubicar algunos tablones también. En cuanto a capacidad en litros, tenemos una capacidad de 874 litros y también una capacidad de carga de 600 kilogramos. Pero bueno, vamos a continuar con su interior, y quiero comenzar por la parte frontal de su interior. Y en su interior nos encontramos con una cabina, sí, muy similar a lo que podrías esperar en una SUV, tiene todo el carácter de las SUV de Chevrolet, en este caso recordemos que estamos en la versión RS, entonces tenemos el logo oscurecido, tenemos también detalles en rojo, tanto en costuras como en algunos detalles, por ejemplo en el asiento, mira aquí dice RS, también tenemos estos asientos que son forrados en piel sintética, con algunos detalles también en tela, y esta piel sintética como perforada que se repite en múltiples superficies del interior de la cabina, que le suma algo a esa sensación de deportividad que de cierta manera busca esta versión RS. También tenemos en el volante algunos detalles de hilos en rojo, que le suma nuevamente a esa sensación de deportividad, y bueno, tenemos entonces una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas, que es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, también tiene conectividad Bluetooth, radio AM, FM, todas, todas las de la ley, y tenemos la posibilidad de tener Wi-Fi y conectar hasta 7 dispositivos, también tenemos los servicios OnStar, esto es muy bueno porque es un asistente que tiene Chevrolet, donde en caso de tú tener un percance, puedes comunicarte con ellos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y ellos te van a asistir, esto es muy bueno. En cuanto a la climatización, tenemos un aire acondicionado que es automático, de una sola zona, tenemos perillas, me gusta que nos dejaron perillas para fácil acceso a cada una de sus acciones, tenemos también aquí un bloqueo central de los seguros directamente en el centro de la máquina, para que así tanto el pasajero como el conductor tengan acceso fácilmente a ello, el volumen también lo tenemos aquí de fácil acceso para ambos, y continuando por aquí, tenemos un cargador inalámbrico para celular, tenemos también dos salidas de puerto USB, una tipo A, una tipo C, tenemos, recordemos una transmisión automática de 6 velocidades, donde vamos a poder llevar nuestra máquina a reversa, también a neutra, a drive, y a las marchas cortas, recordemos que estas marchas son muy buenas, muy útiles, para cuando llevamos la máquina pesada, tanto en bajada para apoyarnos de nuestra transmisión, como cuando vamos en subida para que no se nos caigan los cambios, esto ahorita que estemos en la prueba de manejo, si tenemos la posibilidad, te muestro un poco más de ello, o más bien te hablo un poco más de ello, continuando por aquí, tenemos un freno de mano manual, me hubiera gustado quizás que este si fuera electrónico, para liberar un poco más el espacio aquí, tenemos espacio para dos vasos o botellas, y tenemos también aquí en el centro, una guantera que está más amplia de lo que te esperas, nuevamente detalles de hilos en rojo, y tenemos en la parte frontal, una guantera bastante amplia, esta si está muy amplia en los laterales, en cada una de las puertas, tenemos espacio quizás como para una botella, y otros elementos, el sistema de sonido es de seis bocinas, el volante, el volante es multifunción, como puedes ver tenemos la posibilidad de tener acceso, a ciertas asistencias a la conducción, como lo es el control de crucero, también tenemos la posibilidad de conectarnos vía bluetooth, a nuestro sistema de infoentretenimiento, bajar el volumen, cambiar canciones directamente desde aquí, y algo que se me olvidó mostrarte del sistema de infoentretenimiento, es que tenemos una cámara de reversa, eso sí, solamente un ángulo, pero con líneas dinámicas, eso quiere decir que yo muevo el volante, y me muestran las líneas hacia donde va la colita, para así evitar un accidente, y bueno, ahora sí continuemos con el volante, el volante tiene movimientos en profundidad, y en altura, lo que le suma a la versatilidad, y en cuanto a materiales, ya te mostré esta piel perforada, pero tenemos en su gran mayoría plásticos rígidos, y también algo de piano black, no tenemos un quemacocos, ni techo panorámico, sí tenemos iluminación independiente en la plaza frontal, y ambos asientos frontales, sí tienen movimientos, pero ambos movimientos solamente manuales, lo que sí tiene movimientos eléctricos, son los vidrios, tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, y también movimientos eléctricos para los retrovisores, como también bloqueo central para los vidrios, pero bueno, ahora sí, vámonos a conocer la segunda fila, y de ahí, nos vamos a lo mejor de cada vídeo, y en su segunda fila, nos encontramos con un espacio, que sí se percibe más reducido, pero vamos a ver, si es solo percepción, no, es una realidad, sí se sacrificó bastante, el tema de la segunda fila, para darnos una buena caja, no alcanzo a tener un puño completamente, aquí estoy forzando un poco el espacio, sin embargo, puedo ingresar mis pies muy bien debajo del asiento, tenemos también salidas de puerto USB 2 tipo A, también tenemos aquí una salida a 12 volts, y tenemos agarraderas, como también iluminación independiente, con relación a mi cabeza, tengo buen espacio, eso sí, la inclinación del asiento, es bastante vertical, más bien, sí está vertical, no creo que sea un espacio muy cómodo, para viajes largos, y para adultos grandes, sin embargo, legalmente, pueden viajar aquí, tres adultos, yo creería que más bien, tres chiquitines, y dos adultos, en viajes que, ojalá no sean muy largos, porque el espacio, sí es limitado, tenemos mismos materiales, que en la parte frontal, en esta zona, aquí sí cambian, aquí tenemos plásticos rígidos, y como puedes ver, con relación a mi cabeza, sí tengo muy buen espacio, pero bueno, ahora sí, vámonos a lo mejor, de cada video, vámonos a manejar, y sensaciones de manejo, de esta nueva Chevrolet Montana, en este momento, estoy en una calle, que es pequeña, con un pavimento, bastante irregular, y quise comenzar, en esta parte, la prueba de manejo, ya más adelante, vamos a tener, una partecita en autopista, y una partecita en ciudad, tampoco va a ser tan largo, porque no quiero que sea un documental, pero sí contarte, que justamente, esta es una de las ventajas, que tiene, este tipo de vehículos, que, por ejemplo, si eres una persona, que le gusta la aventura, que normalmente sale de la ciudad, con sus juguetes, ahí atrás, y se enfrenta, a carreteras estrechas, bastante estrechas, como puede ser esta, por donde estoy yo, pero que tiene terrenos, que son bastante irregulares, entonces, puede ser una muy buena opción, y luego, si te enfrentas también, a situaciones, de autopista, como por ejemplo, la que nos vamos a enfrentar, en este momento, es muy adecuada, esta máquina, vuelvo y repito, ¿por qué? porque te da, la versatilidad, de tener la altura libre, al suelo, un buen perfil del llanta, una suspensión, balanceada, y bien calibrada, para, no caer duro, en los hoyos, aguantar, soportar, se siente, que absorbe bien, las imperfecciones, pero cuando te enfrentas ya, a situaciones, de autopista, justo como estamos, en este momento, entonces, vas a tener, una camioneta, bastante dinámica, donde se te olvida, que vas en una pick up, es un manejo, muy, muy similar, a lo que encontramos, en una SUV, plantada al suelo, Vicky, vamos a agarrar, una curvita, mira, ahí, no sé que tanto se vea, pero, es ágil, es ágil, va a frenar, incómoda, para ver qué tal, frenas, incómoda, es decir, en curva, y se planta bien, al suelo, ahorita vamos a tener, una aceleración, y vamos a acelerar, para ver cómo responde, este motor, 1.3 litros, es un motor, que responde bastante bien, se siente algo más grande, de lo que en realidad es, porque es un motor pequeño, de tres cilindros, pero lo hace bastante bien, es una camioneta ágil, y oye, mencioné una cosa, y mencioné que para llevar los juguetes, pero, recordemos que esta es una camioneta, también muy adecuada, por si eres un emprendedor, un empresario, que necesita, vehículos, para la ciudad, para salir de ella, que no sean muy grandes, que sean eficientes, pero que puedan, tener, esa opción, de tener una caja, que le suma, a ciertos estilos de vida, o a ciertas necesidades, puntuales, creo que, puede ser muy, muy útil, esta camioneta, para ciertos, pequeños empresarios, medianos empresarios, particularmente, y bueno, en la ciudad, también lo hace bien, vamos a ella, y en ciudad, qué tal lo hace, creo que justamente, por los elementos, que ya te mencioné, al inicio, de la prueba de manejo, lo hace, bastante bien, porque aquí, digamos que, esa alegría, del motor, no se lo vas a sentir, tanto, a no ser de que, vayas a realizar, quizás una incorporación, a una vía rápida, que hay en algunas ciudades, entre semáforo, semáforo, y en el tráfico, qué tal es, es una suspensión, vuelvo y repito, muy agradable, absorbe bien, las imperfecciones, del terreno, la posición de manejo, es agradable, no tengo puntos ciegos, interactuar, en el tráfico, va a ser, muy fácil, y amigable, por sus dimensiones, a diferencia, quizás, de unas pickups, de una categoría, mayor, porque, recordemos que, son dimensiones, bastante contenidas, 4.7 metros de largo, 1.8 metros de ancho, lo que son, básicamente, dimensiones, que tenemos, por ejemplo, en una Chevrolet, captiva, entonces, eso nos da, la posibilidad, de convivir, con esta máquina, en la ciudad, de estacionarla, fácilmente, nuevamente, navegar en el tráfico, fácilmente, pero, con, las, cualidades, si de una SUV, pero de una, pickup, porque tenemos, buena altura libre, el suelo, entonces, no vamos a sufrir, con los hoyos, no vamos a sufrir, con los topes, y vamos a poder, digamos, que tener una versatilidad, para cargar, más elementos, en nuestra caja, entonces, muy interesante, este producto, cuéntame, cómo lo viste, qué tal te pareció, el paquete completo, el diseño, las dos versiones, que hay, cuéntame, te leo, a mí, particularmente, si tuviera la necesidad, quizás, de un negocio, el cual, me diera la necesidad, de utilizar una caja, o quizás, un estilo de vida, donde tuviera bicicletas, o motos, o cierto tipo, de accesorios, por ejemplo, para mis perros, y así, es una, es una buena opción, se me hace interesante, pero bueno, ahora sí, me despido, muchísimas gracias, por estar aquí, recuerden que los quiero mucho, todos los jueves, y todos los domingos, tenemos nuevo video, por si no te has suscrito, al canal, y, espero verte, por ahí, en un próximo video, les dejo, bye. Y ya sabes, que esto no se acaba, tan rápido, para quienes nos vemos en el canal, en esta sección, hablamos de los perros, o las cosas por mejorar, que le veo al auto, que acabamos de reseñar, en este caso, son básicamente dos, el primer pero, se trata de algo, que quizás te suceda a ti, o quizás no, para mí, sí es algo importante, porque soy muy sensible, a los olores, y, en este caso, los interiores, de Chevrolet Montana, como esta camioneta, está prácticamente nueva, sí, son muy fuertes, en algunas ocasiones, debía de bajar las ventanas, incluso bajarme un ratito, porque me empezaba, como a marear un poquito, como a cansarte del olor, y ojo, repito, eso puede que te suceda a ti, puede que no, para mí es algo importante, y, sí creo que con el tiempo, este olor, va a ir disminuyendo, el segundo pero, es algo que también he mencionado, con diferentes pickups, en otras categorías, y es el tema, de dónde tiene ubicada, la llanta de refacción, y no sólo cómo la tiene ubicada, sino que, quizás, estaría, oportuno, que nos entregaran, un accesorio, o algo adicional, un elemento adicional, para darle algo más de seguridad, a la llanta de refacción, porque está ubicada, debajo de la batea, y allí, queda, algo vulnerable, principalmente, en nuestros países latinoamericanos, para, un posible, robo, es algo que menciono, que podría ser interesante, que la marca tuviera en cuenta, de resto, creo que es un paquete completo, me quedo con su manejo, gran manejo, muy agradable, ágil, versátil, cómodo, muy bien, me gustó, pero bueno, cuéntame tú, cómo la ves, qué tal, te parece este producto, se te hace interesante, se te hace, una buena opción, quizás, para tu empresa, para tu estilo de vida, cuéntame, te leo, y espero verte, en un próximo video, ahora sí me despido, un beso.